Hey amigos, ¿cómo están? Yo soy Jesús Chavarría, sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de You Rocket. ¿No saben qué gusto me da verlo nuevamente por acá, en este espacio que como todos ustedes saben, está dedicado a hablar de aquello que más nos apasiona, el cine, los cómics, las series y el cómo es que estas formas de expresión se van relacionando. Ahora toca turno de hablar de la franquicia de Pacific Rim, la cual comenzó con una película a través de la cual el buen Guillermo del Toro, encontró uno de sus puntos más altos a la hora de proyectar aquello que han sido sus referencias. Aquí específicamente series animadas del tipo de Mazinger Z, Ambassador Magma, que por supuesto nos conectan directamente con obras de culto como Evangelion, además de las películas de Godzilla y similares. Entre otros de los méritos que tiene esta película, está el haber consolidado a nivel masivo dos términos con los cuales solo estaba familiarizado cierto sector del público. Uno de ellos es la palabra Kaiju, que en el continente asiático es usada para catalogar así el cine que incluye criaturas y efectos especiales y que ahora pues ya todo el mundo utiliza para llamar así a los monstruos gigantes. La otra es el término Mecha, con el cual pues están muy acostumbrados a tratar todos aquellos iniciados en el mundo del anime, pero ahora ya le quedó claro a todo el público que es así como se le llama a los robots gigantes tripulados. Ahora, la película de Guillermo del Toro desde un principio dejó en claro que tenía muchísimas posibilidades de que el universo que estaba presentando pudiera ser ampliado. Ya lo intentaron, fue a través de una secuela, que bueno, más allá de que resultó medianamente divertida, si evidenció que no habían entendido para nada el concepto y resultó en un verdadero desastre. No así con esta nueva producción de Netflix, en la cual en lugar de concentrarse solo en la acción y buscar adentrarse en estos portales dimensionales como parecía ser lo más obvio, deciden mantener la batalla de este lado y presentarnos un planeta en el cual han seguido apareciendo estas brechas, en donde la humanidad parece haber perdido y estar condenada a la extinción y utilizar como escenario el continente australiano, ya considerado como un territorio perdido, en donde han quedado atrás un par de niños que habrán de ir en la búsqueda de sus padres. La premisa es bastante simple, pero el desarrollo es muy sólido y se convierte en el vehículo ideal para ir explorando distintos rasgos que definen al universo de esta franquicia e ir sembrando los puntos a partir de los cuales habrán de buscar ampliarla. Es entonces que vemos distintos enfoques y usos de los enlaces neuronales en situaciones muy específicas, que vemos las variantes y manifestaciones de la naturaleza biomecánica, que vemos un poco más de la experimentación con los Kaijus, además de la forma en la que los sobrevivientes comienzan a interactuar de alguna manera con ellos. Los personajes que obedecen a los arquetipos, en el caso de los niños se ven enriquecidos con matices provenientes de distintos niveles de culpa, algo muy similar a lo que hacen en Full Metal Alchemist, lo cual aunado a que se encuentran con un Jaeger que no tiene armas, que es solo de entrenamiento, es lo que los empuja a un proceso de aprendizaje en donde van estableciendo vínculos con otros personajes que tienen sus propias historias pero que no todos tienen un final feliz. En lo que se refiere a las batallas estas son medidas, pero todas tienen un enorme sentido dramático, son espectaculares y entregan algunos momentos que llegan a rayar en lo épico. Ahora, en cuanto a la propuesta visual, este estilo de CGI limita la expresividad de la gestual, pero es muy llamativo en el manejo de los colores, en los juegos de texturas, en los efectos de luz, llegando a entregar visiones que pueden ser evocadoras. Y para todos aquellos fans que seguramente se lo están preguntando, si se incluyen algunas referencias muy directas al resto de la saga. Así pues, Pacific Green, tierra de nadie, sin ser precisamente novedosa, si es efectiva tanto en sus pretensiones como entretenimiento, como en la búsqueda de ampliar el universo de esta franquicia que en su momento iniciara el buen Guillermo del Toro. Está disponible en Netflix, son solo 7 episodios de no más de 30 minutos, así que si ustedes se animan a darle un vistazo, pues luego pasen por acá y nos platican qué les pareció. Por lo pronto, no me resta más que antes de despedirme, darle las gracias por caerle a checar estos videos, por comentarlos, por compartirlos de verdad, muchas gracias y nos vemos en el siguiente.